¡Muere! ¡McClane no está logrando! ¡Corre, McClane! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Broforce, muchachos. Aquí ya limpié para hacer... ¡Ah, mira! Este güey se quedó aquí. Yo pensé que había pasado limpieza. ¡Órale! Hijo de su madre. Aquí estamos en la parte... Podemos decirle final de... No de Broforce, sino... ¡Ay, güey! Ya me iba a trepar y está esa madre, miren. Piense, piense, piense. ¡Hola! ¡Ay! Ya vieron, hijos de Zumauser. Y yo aquí. Tranquil, tranqui tronco por todos lados. Y ya vi que esa cosa por poco y me desmadra. Es el último, este... Nivelito de Ucrania, muchachos. ¡Oh, ho, ho! ¿Ya vieron? Les dije... ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? A ver, déjame salvar a este güey. ¡Ah, voy, ah, voy, ah, voy! ¡Oh, Jack Norris! ¡Jack fucking Norris! Demonios, ¿ahora sí lo tendré que matar o también lo tengo que ahogar o qué chingadas? ¡Oh, estás aquí, cabrón! Espérame, espérame. Voy a hacer algo. ¡Oh! ¡Shit! Me salió al revés. Creo que sí, ahí viene. Ahí viene. ¡Oh! ¡Oh! Eso fue mío, ¿no? Esto sí, esto sí. ¡Oh, shit! Oye, por todos lados está lloviendo el peligro. Aguado, aguado. Aquí, mientras esté aquí, no me pasará nada. Si estoy debajo de él, no creo que me pase algo, muchachos. ¿Ustedes lo creen así? Yo digo que aquí estoy tranquilo. Es más, vamos a platicar aquí tranquilamente. Porque aquí, mira, no hay nada. Hasta el momento. ¡Ay! ¡Sí le bajé, mira! ¡Sí le bajé! Yo creo que encontramos el bug. Yo creo que encontramos el bug. ¡Tan, tan, tachachán! Aguado, 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 aguado. Aguadation. Que se vienen los golpes. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi! Voy bien despacito, muchachos. A ver, aguado, aguado. ¡Ay! Aquí le voy a inventar una. ¡No, güey! Bueno, a ver si cae por ahí uno. Sí, dos le llueven sabroso, ¿eh? Otra. ¡Eh! ¡Ay! Le está poniendo muy lejos. Otros dos. ¡Demonios, muchachos! Encontramos. ¡Dibug! ¡Oh, shit! Por ponerme de jocoso con ese, güey. ¡Oh, demonios, muchachos! Que esto sirva de lección. Que esto les quede bien aleccionado. No estés de jocoso, si no te va a cargar el payaso. Ahí, así dice la frase, muchachos. Ahí se lo pongo. ¡Oh, oh! Les digo que este... ¡Ay, ay, ay! Aguado, aguado, aguado. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, diablos! ¡Me aplastó! ¡No, no, 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 muchachos! La jocosidad no funciona en este momento. ¿Qué rayos? ¿Hay otro sujeto que salvar acaso? ¿No, verdad? A ver, ya es duelo derecho. Ya es duelo directo con el líder, con el jefe, con la máquina. ¿Cómo se llama? Terrorbat. ¡Ay, uy, uy! ¡Hijo de tu! ¡Me está sacando, pero...! Aguado, aguado, uy. ¡Demonios! ¡Opa, opa, 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 opa! ¿Qué es ese? Aquí no hay problema. ¡Uy, uy! ¡No, sáquese! ¡Oh, hombre! ¡Ay, no, 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 no! ¿Aquí como chingados? ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Uy, qué hice! ¡Oh, demonios! ¡Ahí estaba el robotsito! ¿A qué hora lo agarré? ¡Quién sabe! No tengo ni la más mínima idea, pero tengo un miedo, muchachos. ¿Sí le bajé? Creo que sí, muchachos. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! ¡Tú y yo hasta el final! ¿Le estoy dando? Creo que sí. ¡Oh, shitballs! ¡Oh, demonios! ¿En qué me he metido, muchachos? Andaba muy chido. Andaba diciendo que había encontrado el hilo negro, el bug y todo. Y de repente, ¡sáquese! ¡Sáquese al demonio! ¡Oh, oh, oh! Aquí, aquí, aquí. Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Vate, vate! ¡Oh, qué lati! ¡Ah, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, demonios! ¡Me estoy quedando sin lugares donde pararme, demonios! ¡Maldito terrorbot! ¿Este cuál es el especial? ¡Oh, qué chingados! ¡No sé qué hice! ¡Oh, saqué otro sujeto! ¡Oh, por Dios! O sea, este, la onda es... Es ser mucho. ¡Qué chingados! ¿Llamarle a más gente? ¿Es este especial, amigo? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Oh, no dejaré que me mates porque es mi última vida! ¡Oh, diablos! No quiero empezar de nuevo, muchachos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene. Aguado, aguado. ¡Se viene lo feo! ¡No, ya me encerró! ¡Oh, no! ¡No, no sobrevive, amigo! ¡No, se quedó sin su carnalito, muchachos! ¡Qué pinche miedo! Yo estaría zurrándome, muchachos. No le estoy dando... ¡No! ¡Nada! Aguado. ¡Ay, ay, 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 Dios de mi vida! ¡Álvame, sálvame! ¡Estoy aquí agarrándome! ¡Oh, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ya recupera a mi carnal! ¡Ya recupera a mi carnal! ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? ¡Maldito terrorbot! ¿Caerte? ¡Ya se va a caer! ¿Y qué tal si era la estrategia? ¡Oh, demonios! Tengo que ver dónde va a caer el hijo de su madre. ¡Ay! ¡Oh, diablos! ¡Qué bueno que me aplastó, güey! ¡Pasó a un lado! ¡Qué chingado! ¡Oh! ¡Oh! Espérate, espérate. Aquí, 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 aquí. ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hoy nos vamos a caer! ¡Nos vamos a caer! ¡Nos vamos a caer! ¡No! ¡Huye, huye, huye! ¡No! ¡Sáquense, sáquense, sáquense, sáquense! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Ah! ¡Oh! ¿Para qué fui con... ¡Nos vamos! A ver muchachos, ya volvimos a dar la vuelta En mi defensa, muchachos Vamos a decir Que el maldito TerrorBot Nos lo aventaron con un rival Bastante inconveniente Justo lo que iba a hacían en este momento Es genial, es muy genial Y lo que quieran, muchachos Pero El problema es que todo el... Todo es cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha ¡Oh! ¡De марiso, debariso! ¡I emotions! Aguado, 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 espérate, espérate Tengo que ponerme aquí, si no, no le doy ¡Órale, órale! ¡Oh, shitballs! Nos reventó Les digo que esto no es tan tan chido Bueno, no sé, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poquito Aquí, ándale, aquí salvamos a otro Y dejamos de poner excusas ¡Uh! ¡Cuerpo a cuerpo! ¿Qué les cuesta darme un Güey que dispare asquerosamente Horrible, así que diga, toma la maldita sea Te voy a matar de un solo golpe Aguado, 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 aguado ¿Por qué? Este carnada está malito de su cabecita ¡Ándale, ándale! ¡Se le dio! ¡Fuerza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda aquí! ¡Uy! ¡Anda aquí! ¡Porque aquí hay mucho explosivo! Hace rato ya teníamos destruido todo Muchachos, todo, todito ¡Ah! ¡Otro! ¡Ya! ¡Se le di! No tengo ni la más mínima idea, pero ahí viene ¡El cabrón! ¡Uy! ¡Ya! ¡Tomen! No sé qué hice, no sé qué hice Muchachos, pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el poder de Conan el Bárbaro! ¡Ah! ¡Esta nos quedan dos! ¡Oh! 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 ¡Aguado! ¡Agáchate, agáchate! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! ¡El último! ¡Oh! ¡Se quedó paradito! ¡Brotch! ¡Les digo! ¡Pura! ¡Puras espadas! ¡En un duelo de pistolas! ¡Muchachos! ¡De golpes! ¡De desmice! ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Otra vez! ¡Barracos! ¡También barracos! ¡Qué es! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡El juego me odia, muchachos! ¡Me están poniendo complicado! ¡Ay, güey! ¡Ya me hicieron regresar hasta acá, cabrón! ¡Es que no tengo ni cómo! ¡Oh! ¡Dijo de tu madre! ¡No sé qué ayudará a eso! ¡Pero ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, cabrón! ¡Ya deja de aventar cosas! ¡Ya bailí! ¡Ya bailí! ¡Vámonos, Ripley! ¡Vámonos, Ripley! ¡A destruir todo! ¡Venga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ese le me falló! ¡Me falló! ¡Este no! ¡Este no! ¡Venga, Ripley! ¡Ripley con todo, muchachos! ¡Ripley con todo! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la efectiva! ¡Demonios! ¡Ja! 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 ¡Oh, shit! ¡Eso! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, muchachos! ¡Vamos bien! ¡Tenemos que agarrar un poco de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Demonición! ¡Aguado, aguado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Yo tendí mi propia trampa! ¡McLean! ¡Ah! ¡Tú puedes, muchacho! ¡Tú puedes, McLean! ¡McLean! ¡McLean! ¡Tú puedes, muchacho! Es que les dije, McLean se está reivindicando, muchachos. Una de estas aquí la rompe, ¿eh? Y le tenemos que agradecer toda la vida a McLean. ¡Ay, güey! ¡Ya no hay más, este... ¿Ya no hay más powers? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡McLean! ¡Estoy nervioso, McLean! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Ahí están las bombas, demonios! Pero es que McLean no tiene buen... ¡Aguado, aguado! ¡Vamos del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Aquí lo sorprendemos, el carnalito! ¡Mira! ¡No sabía ni por dónde, demonios! ¡Mmm! ¡Muere! ¡McLean lo está logrando! ¡Corre, McLean! ¡Ahí está! ¡Oh, demonios! Les digo que de repente se pone un poco... ¡No, no, 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 no! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Hijo de tu madre! ¡McLean! ¡Eso es todo, McLean! ¡Eso es todo, demonios! Lo estás haciendo espléndido, cabrón Lo estás haciendo muy bien ¡No! ¡Me llovió! ¡Ah! ¡Toma, toma! Detengo el tiempo, detengo el tiempo Estás nuevo, muchachos Este es el... ¿Policía del tiempo? Algo así ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Otro, otro! ¡Ah, mira! ¡McLean! ¿Qué es que sí lo... ¿Qué es lo pendejo? ¡Órale! ¿Dónde, demonios, papi? ¿Dónde, demonios? Solo necesitamos detener el tiempo Esquerosamente ¡Y ahí está, muchachos! Podrán decir lo que quieran Pero parte de esta victoria Se la merecemos Se merece Que sea mencionado McLean, muchachos Porque él le bajó muchísimo Muchísimo, demonios Para conquistar esto Que ahora es tu cránea ¡Vamos a México! ¡De una vez! Les dije de una vez Mira nada más, muchachos A ver qué dice de México Esto es Valverde Es hora de estabilizar la región Con nuestra abrumadora potencia de fuego ¡Digo libertad! ¡Vamos, vamos! Para allá Bien, muchachos Andamos viajando por el mundo Repartiendo libertad Como si fuéramos a Amazon O algo así, muchachos Pero solamente vamos A países que lo necesitan, muchachos Necesitan libertad Nosotros se la damos como demonios ¡No! ¿Qué pasó? ¿Ya vieron? Libertad en forma de balitas, muchachos ¿Ustedes acaso habían visto de libertad En estas cápsulas de libertad? ¿No, verdad? Es que ahora la están conociendo Mira, libertad ahora ¡Oh! Filosa Libertad filosa Demonios Pero muchos de estos personajes Ni siquiera son American ¿Saben? Así es que Como que bueno Está bien Se los apropiaron Pues son sus películas Que les vamos a decir ¿Verdad? Oh, ya les iba a decir Que estaba muy bonito Este pedo ¡Oh, por Dios! Es el diablo De verdad es malo Mira nada más Ahí están unos de nuestros compitas ¡Oh, puerquito! Puerquito No quiero golpearte Eso Eso, puerquito Huyan Huyan de este infierno Demonios Ya nada más Esto ya es una calaverita ¡Oh, despierten! ¡Despierten, muchachos! Hay que armar a los gorditos También a los puerquitos También ustedes ¡Ah, jalabaraja! Ustedes están pudriendo ahí ¡Oye! ¡Ay, por poquito Y me desmadren! ¡Ay! ¡Nos voy arriba mejor! ¡Sáquense, sáquense al demonio! Oye, ¿murieron? ¡Y te surtiste a mis amigos! Demonios Lañirás ¿Tú sigues vivo, mijo? ¡No! Ya no está vivo Demonios Por un momento Pensé que tenía un amigo En esta isla Pero no No Estoy solito Solito como dedo Muchachos ¡Ah! Mira, pinche diablito ¿Qué te burlas, mijo? ¿Por qué tú revives? ¿O qué chingados? Vamos a hacer que olvides Lo que hiciste Órale Ya no sabe qué hizo, muchachos ¡Ah! ¡Se sigue riendo! ¡Se mató de la altura! ¡Demonios! ¿Vieron cómo le borré la memoria, muchachos? Realmente lo que tengo ahí Es un medidor de temperatura, muchachos Ya ven que también destruye todas las neuronas Y olvidas todo lo que trae Lo que cargabas, ¿no? De una vez Verte va ¡Ey! ¡Ey! Aquí algo pasa ¿Por qué están? Están muertitos todos, muchachos ¿Qué pasó? Aquí díganme, por favor Porque ¡Ey! ¿Están bien ustedes? ¡Chingados! Tengo miedo, muchachos Porque esto no está normal No está bien Aquí alguien se volvió loco Porque mira Hasta está chorriendo sangre Aquí miraditas les Aquí abajito está chorriendo sangre Y yo no me fío Yo no me fío Así es que voy a ir con toda violencia A quien se quiera pasar de lanza, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Aguardo ¡Eh! Cuéntame, amigo ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Está muerto, muchachos No responderá nada ¿Qué demonios? Está todo, 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 todo ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Ya me voy ¿Vieron que está todo desmadrado, muchachos? ¡Qué rayos! Yo no maté a nadie ¿Qué pasó? Ahora sí ¡Ah, mira! Ahora sí está vivo ese güey ¡Qué rayos! ¿Qué sucedió ahí, muchachos? ¿Ustedes saben? Yo no tengo ni la más mínima ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Tranquilo! ¡Ah! Aguado, aguado, aguado ¡Destruye esta madre ya! Ahí está ¡Vengan aquí, muchachos! ¡Vengan aquí! ¡Escuadrón! ¡No! ¡No, no! ¡Escuadrón, no! ¡Escuadrón suicida, no! ¡Escuadrón normal! De ataque De todo este desmadre ¡Wey! ¡Chinga! Es que a estos güey les gusta Morir por la patria ¡Chingao! También no está chido Defiende tu causa Pero tampoco te mates, mijo De repente llegas muy confiado de la vida ¡Oh! ¡Soldado Bruniversal! Muchachos Esta es la película que les decía Ya vieron si se parece al primer malo Así es que más o menos tenía razón de esto Bueno, ya veremos Qué nos dice la historia, va Aguado ¡Qué chingas trajeringas ahí, eh! ¿Andas dopando gente? A ver ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó? Mira sus Como son más certeros, ¿no? Sus A ver ¡Jopa! ¡Jopa! Son más certeros sus disparos, muchachos Aguado, eh A ver Sube, sube, sube ¡Adiós, Nicanor! Por aquí puedo bajar No hay nada, muchachos No hay nada Solamente tengo esas jeringuillas Que ahorita me voy a chingar una No sé si son para mí o para ellos Pero voy a echar una Aquí también están muertos ¿O fui yo? ¡Oh! Ya vimos de dónde salió ¡Necesitamos a Ripley! ¡Necesitamos urgentemente a Ripley! Ella es la que sabe lidiar con estas cochinadas Y luego me ponen andío Puro chingadazo limpio Venga, me rifo Sin miedo al éxito Cómo no ¿Dónde están, chingaderas? Salgan Salgan de ahí ¿Qué pasó, muchachos? Hay que unirnos A la madre Ahí vienen ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Diablo! Ahí vienen unas chingaderas bien locas Ahí vienen Siguen Siguen aquí Siguen aquí Oigan Ahí viene esa cochinada Ustedes muéranse ¡Ay! No, lléganme largo Ahí nos vemos ¡Llévame muy lejos de aquí, chingado! ¿Y por qué las habrán puesto en México, muchachos? ¿Crees que haya aliens ahí? Tal vez la siguiente película se trata de aliens en México No lo saben, muchachos Solamente nos queda esperar ¡Macheri! Pobrecito de Macheri La última vez le fue muy mal, muchachos Demasiado mal, ¿eh? Y eso no me gusta Porque es un héroe nacional, básicamente, muchachos No, la verdad Ni siquiera las películas he visto Pero se ve que son chidas, pues Vértebra ¡Oh! ¡Lo mataste, cabrón! Ah, no, no me lo desmayó No me lo desmayó Mira, como yo desmayé a este güey Tirarle su casa ¡No hay problema! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, aléjate! No explote Vérate No explotes, mijo O sea que el fuego es El fuego es esencial aquí ¡No, espérate! ¡Oh, hijo de tu madre! Vértebra Lo tengo que salvar a fuerza Bueno, este también arroja fuego ¡Mucho, va! ¿Me vieron? Muchachos Levántense en armas Y vámonos Eso Espérate, espérate, espérate ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Venga! ¡Todos contra ellos, chingao! Supongo que también Me puedo madrear a estos güeyes, ¿no? Eso ¡Oh, oh! Venga ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No! ¡Oh! ¡Sí me lo chingué! Muchachos Hay que unirnos Esto pasa también en Metal Slug, muchachos Me estoy dando cuenta Que tiene una influencia muy cabrona Mira Vértebra Ahí ya llegaron los pinches bebés ¡Ah! ¡Demonios! No me digas que te convierten en zombie ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sáquense al demonio, muchachos! No va a ser comida de nadie, cabrones ¡Nadie! ¡Holy! 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 Vamos por arriba mejor No hay que meternos en trampas Les digo que en Metal Slug Yo recuerdo, muchachos ¡Eh! ¡Eh! ¡Atrás de la raya que estoy trabajando! En Metal Slug me acuerdo que de repente Los marcianitos Se ponían bien locochones Y entonces venían Los que eran ¡Sáquense al demonio! Los que eran los soldados Y decían como entre todos Vamos a darles en su... ¡Ay! En su madre a los... A los marcianos Después... ¡No! ¡No! ¡Disputear! ¡No! ¡Shitballs! Maldito seas Plañirán el día que viniste a joderme ¿Eh? Plañirán Espérense, espérense Vamos a ver si hay otra ruta Porque... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí salgo, haz algo, cabrón! ¡No! ¡No se puede! ¡Chinga! ¡A ver! ¡Pepepepe! ¡Pepepe! ¡Oh! ¡Eso no sabía de Indiana Jones! ¡Uh! ¡Órale! Vamos a hacer un hoyo aquí como chingados ¿No? Y nos saltamos todo esto ¡Demonios! ¡Mira! Nada más van a ver como paso tranquilamente por aquí ¡Dale Indiana Jones! ¡Dale con todas tus fuerzas, demonios! Vamos a hacer un tunelito aquí Donde esos güey ni siquiera ni mis luces Van a ver los carnalitos ¿Vieron lo que es la inteligencia de Indiana Jones, muchachos? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Holy shit! ¡Pérate, cabrón! ¡Pérate! ¡Aguanta tu pedo! ¡Aguanta tu desmadre! Y todavía me van a pegar estos hijos de su madre ¡A ver! Aquí había que salvar a alguien, muchachos ¿Iré por él? ¿Iré por esta persona o Nelson? ¿Ustedes? ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay problema! ¡Vámonos! ¡Avonos, Chuck! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Tenemos la vitamina! ¡Tenemos la vitamina! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Tengo vitaminas, perros! ¡Ale, pérate! Ahí vienen los monstruitos Y ahí nos vemos Oye, este giro estuvo bueno, muchachos Les termino de contar Les digo que los marciantes Se ponían locos Y entonces Los soldados Que eran los enemigos De Metal Slug También se unían a ti A la batalla Y de repente Te daban cositas Y toda la onda ¡Estaba mucho! ¡Mira, mira nada más! ¿Quién nos pusieron? Vengan Déjense venir de a uno, papis De a uno Si tiene experiencia, demonios Y entonces Después No sé si en otro juego O en el mismo de Metal Slug Eh Sáquense, sáquense, bro Fornic ¡Sus nalgas! ¡Apágala! Eso Ya la apagué, muchachos Si no, llama a estas madres Aguado Ey Ey Ven aquí, chicaderas ¡Oh, dale, perros! Y entonces De repente Se pone más perro Todavía el asunto Y ahora los marcianitos Y son los que se ponen Y también los soldados Se ponen al tiro Ayudarte No sé cómo está el pedo Pero está Está bueno, muchachos Está bueno ¡Uy, muy bien! Está bueno Así es que yo veo Un toquecito de esto De hecho, sí tiene mucho De Metal Slug, muchachos Ya la habíamos platicado ¡Uy! Antes ¡Uy, hijos de su madre! ¿Y ahora cómo le hago? ¡Pate! ¡Uy! ¡Por el poder de Grace Hall! No es el mismo, muchachos Pero me gusta pensar que sí Así es que no me critiquen Por favor Entonces, sí Ya vemos que hay mucha influencia Muchachos Y me gusta ¡McLean! Estos no son No son lares Para ti, muchachos Esto no es terreno Para andar McLean aquí Descalcito Por la selva ¡Oh, oh! ¡Ah, la madre! Se puso horrible ¡McLean! ¿Qué pedo te metiste, McLean? ¡Ven aquí! ¡Ven a una fiesta! ¡Nos divertiremos todos! Dice el buen de McLean ¡Ay, güey! ¡Ya nos escucharon! ¿Estos güeyes reaccionan al ruido? ¡Qué chingados! Pues no me crean Pero McLean Esta es la mejor opción ¡Vengan! ¡De a uno, chingado! Aquí estoy, mira Aquí estoy ¡Oh, madófagos! ¡Madófagos! Fíjense venir todos De modo McLean ¡Ay, McLean para rato, chingado! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, shit! ¿Por qué dije eso? Tendí su tumba ahí Su muerte, muchachos ¡Ay! ¡Uy! ¡Wey, Robocop es un robot! Debería de aguantarla McLean McLean te falló ¡Vete! ¡Oh! Eso McLean McLean reacciona, muchacho ¡Por favor! Bueno Ni modo, muchacho Mira, lo estoy viendo así como Si es McLean o no, güey Nunca lo había visto en persona ¡Tingues! Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay, guado, guado! Aguántate O sea, estás viendo que hay un desmadre Aquí, mundial, muchacho ¿Y sigues con tus cosas? Bueno ¡Ah, demonios! ¿Blade también será igual de efectivo Contra estas madreolas? Ojalá que sí, muchachos ¡Vámonos, vámonos! Que aquí espantan Y me estoy temiendo No sé si así lo vean ustedes Que estos güeyes Van a ser protagonistas al ratito O sea, que va a haber muchos más Va a haber mucho desmadre Y lo más seguro Es que me maten a cada rato Es que tengo mucho Pero mucho miedo Así es que hay que rifarnos Supongo que este es el último, ¿no? ¿O no? ¿Quién sabe? Este es el policía del tiempo ¡No! ¡No seas cabrón! ¡Déjenlos en paz, chico! Eso Es que estos güeyes Ahora resulta que los tengo que matar antes Para que no los hagan otros monstruitos Y estemos... ¡Ah! ¡Los huevecillos! ¿Qué pasa con los hue... ¡No seas imbécil! ¿Por qué llamas? ¿Por qué llamas, cabrón? ¿Qué no está...? ¡Ah! Hijo de su madre Les digo que no hay coherencia Cada vez... ¡Ey! ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Ay! ¡Hace color! Ya bajó ¡Demonios! ¡Pérate, güey! ¿Qué haces tú aquí, güey? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Ay! ¡Ay! A ver, pégale esa madre ¡Pégale esa madre! ¡Préndela! ¡Directito, papi! ¡Uy! ¡Qué buen chingadaso les este! A ver, espérame, espérame Espérame Voy a hacer algo De lo que me... Soy... Se va a ver muy cobarde Pero allá voy ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Que ahí va el avioncito! ¡Ahí va otra vez! ¡Abrad la boquita! ¡Pum! ¡Chacalaca! Muchachos Esta es... Yo creo que la ocasión En la que me he visto En la necesidad De usar técnicas Muy vergonzosas Muchachos ¡Vértebra! Ya se me acabó Por aquí Debe de haber uno Ahorita regresa No se preocupen Mira, aquí está El policía del tiempo ¡Ah! Mira nada más Mira nada más Muchachos ¡Ay, güey! Aquí está uno de sus primos Cabrón Por poquito acá Andaba hablando mal De él Y me escucha ¡Vértebra! Ahora tengo que enfrentarlo Muchachos Tengo un par de vidas Ojalá que esas sean suficientes Pero ¿Vieron esa estrategia? Bastante Bastante Cobarde ¡Uy! 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 ¡Oh, no, 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 no seas cabrón! ¡Oh, me deshizo! Otro experto En pinches aliens Vas a valer Pero barriga Vas a valer barriga Mijo Nanay Nanay, papi ¡Uy! ¡Uy, güey! Eso estuvo cerca ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes! ¡Yes! ¡Mafataca! ¡Oh, no! ¡Oh! Yo ya andaba cantando victoria Muchachos Y esto no creo que sea Esto es solo el principio ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, demonios, muchachos! Tengo un chingo de miedo Porque yo ya andaba cantando victoria Andaba diciendo ¡Ah, pues aquí está este güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué espantan! ¡Oh, diablos! ¿Vieron el tamaño de esa madre? Y el tamaño de mi cobardez De esconderme detrás de una montañita Y disparar a lo lejos Ni modo Eso hacemos los snipers, muchachos Los francotiradores Así estamos ¡Ya! ¡Pam! 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 Dándole con todo, demonios Ocho rescates más Y salvamos a un nuevo bro ¡Oye! Estuvo muy rápido aquí en México Les dije, mira Les dije Aquí hay más extraterrestres, demonios Código berenjena Fuerza, fuerza Por el color, demonios Aquí tenemos otra misión Y después nos vamos hasta África, muchachos Y siguen siendo los malos, los aliens ¿No vamos a pasar a América? ¿Eh? Bueno, ya tendremos nuestro momento, muchachos Pero Por el momento Vamos a dejar aquí este capítulo, muchachos Espero que les haya gustado Aquí el biche desbarajuste que traemos Ahorita andamos viajando por el mundo, muchachos Pero normalmente andamos chillando Y andamos gritando a diestra y siniestra Porque se va a poner Bueno, estuvo muy feo Y se va a poner peor, demonios Mientras yo aquí vacaciono En lo que es Cancún, muchachos Aquí me vengo ¿Qué tal? Nos descansamos un ratito Para seguir con la aventura En el próximo capítulo, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo, lo más mínimo, les gustó Yo los veré mañana con otro videito Y en unos días continuamos ¿No es cierto? Ah, no, sí, sí, sí En unos días continuamos con esto Tal vez sea el final, muchachos Tal vez sea el final Les ruego que se queden Se va a poner sabrosón Mientras, muchachos Me despido Cuídense mucho Gracias por ver Bye 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 Gracias.